hola hola chicas y chicos cómo están hoy les traigo este maquillaje en tono verde me habían pedido maquillaje más o menos de este color bueno yo lo quise hacer así hacer los ojos como que más más abiertos más grandes bueno como ya saben yo estoy utilizando un corrector y este es del libro también la sombra es del libro este es individual y ahí está les dejo el nombre aquí abajito para que ustedes vean cuál es el tono este es un co es como un color mostaza y la verdad si pigmentan muy bien esas sombras voy a estar aplicando como transición después estaré utilizando esta otra sombra también del libro y la voy a poner un poquito más abajo y después lo voy a combinar los dos para que forme así como un tono medio naranjita tal vez hay chicas que no tienen esa sombra indicada y si tal vez juntan dos sombras pueden lograr un tono que realmente quieren así que por eso fue que combine estas dos sombras para que ustedes vean que si se puede combinar también estoy utilizando esta paleta y esta sombra negra del libro y la voy a estar aplicando un poquito más abajo y luego después de esto vamos a difuminarlo un poquito no quiero que esa parte se vea así súper negra entonces para eso de solamente decidí difuminarlo luego estoy tomando también otra brocha porque la otra brocha como que era muy gorda entonces preferí utilizar esta que es un poquito más flexible y me va a ayudar a difuminar mejor también voy a estar aplicando la primera sombra como para que para que a la hora de difuminar quede más bonito el acabado así que decidí utilizar la primera sombrita que no me acuerdo cómo se llama disculpen que no me sepa mucho los nombres como no son sombras que así nomás utilizo luego estoy utilizando este corrector en el tono amarillo y bueno yo hago esta técnica que la verdad me gusta mucho hace que los maquillajes luzcan como que más perfectos no sé los veo así más bonitos y bueno ya ustedes pueden utilizar jumbo blanco o pueden utilizar un corrector que sea bien claro para que pueda resaltar el color luego también estaré tomando el color utilizando esta sombra en verde es como un verde olivo algo así y lo voy a poner con una brocha pequeña a toquecitos porque por si el color si lo voy a como que a restregar se va a ver se va a ver medio raro así que prefiero hacerlo como que a toquecitos para que quede más parejo el color también voy a delinear para esto voy a estar utilizando primero este delineador en plumón y luego y el delineado que pienso hacer es alargado y para esto si tomate tu tiempo porque si tardamos a veces en delinear para que salga lo más perfecto posible al otro ojo así que para eso si me tomé mi tiempo ¡Gracias! ya saben que yo para resaltar el delineado utilizo un delineador por encima y se logra como que hacer el delineado un poquito más potente y la verdad si me gusta el resultado que da para esto estoy utilizando un delineador de NYX puede ser cualquiera que tenga por ahí que sea líquido va a ser que resalte un poquito más tu delineado si es que eso es lo que tú quieres destacar voy a estar utilizando esta paleta de OPV y voy a tomar esta sombra dorada y voy a humedecer bastante la brocha y lo que yo voy a utilizarlo es para aplicarlo arriba del delineado estas combinaciones entre verde y dorado me gustan se ven muy bonitas así que voy a estar humedeciendo un poquito la brocha para que si es que por a o b se seca mojalo un poquito más para que puedas como que aplicar mejor la sombra luego voy a estar aplicando máscara y esta máscara es de Maybelline puedes utilizar a tu favorita y si quieres lucir unos ojos grandes te recomiendo que uses un color blanco en la línea del agua o que sea un tono piel yo en este caso estoy utilizando un lápiz blanco y este es de MAC pero bueno a mí me gustaba más el de Dodo pero no sé dónde está ahorita se me ha perdido parece y también este lápiz blanco lo estoy aplicando abajo de las pestañas pequeñas porque voy a estar utilizando el mismo color la primera sombra que utilicé la puse también abajo no quise utilizar un color super oscuro así que solamente quise que lo dramático se llevara arriba y no abajo así que solamente abajo lo que vamos a hacer es pasar bastante máscara para que marquen los ojos y se vean grandes pero si tú quieres que tus ojos luzcan chiquitos puedes poner lápiz negro en la línea del agua antes de poner estas pestañas decidí ponerle un poquito de brillo puede ser cualquier brillo yo estoy utilizando uno de OPV pero puedes utilizar cualquiera yo utilizo con este pincelito que ya no tiene nada de la botellita y luego lo que hice fue nada más poner las pestañas puedes poner las pestañas antes pero yo decidí ponerlas después porque si no a veces pasa el accidente de que se manchan las pestañas porque a veces no miramos bien así que para esto bueno dejamos que sequen bien las pestañas luego hacemos el rostro y también voy a estar utilizando este iluminador de OPV también lo puedes utilizar en la nariz en el lado de los labios así que algunas zonas las que quieras resaltar bueno ya el labial depende de ti yo estoy utilizando un labial metálico y este es un poquito oscuro y bueno no se me gustó para este maquillaje ya si tú quieres poner un labial más oscuro o más clarito ya depende de cada gusto de cada persona así que bueno este es mi como que les digo mi propuesta con este labial y bueno chicas eso sería todo espero que les haya gustado este maquillaje en este tono que me habían pedido y bueno nos vemos hasta la próxima no te olvides que si te gustó el video puedes regalar un dedito arriba y no te olvides también que lo puedes compartir y puedes suscribirte al canal de la nariz en el video J también y también puedes hacer tu petición nos vemos hasta la próxima chicas y gracias por verme bye bye